Y hola a todos, espero que estén bien, soy Dalalostrop y pues bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y pues señores y señoras, les quiero presentar como quedó PES 2017 Como quedó mi PES, esto si ya es otra cosa y chequen PES 2017 Te ha criticado mucho a PES porque no está licenciada, toma, ahí está tu MD White, toma Como pueden estar observando, está totalmente licenciado el equipo de México, que yo soy de México Pero el único problema es de que cuando quiero jugar un partido no aparecen los jugadores O sea, aparecen los kits, se aparece en todo eso, pero esos jugadores que están viendo en pantalla no aparecen Así que pues no sé a qué se deban, pero pues yo estoy contento Y si tú estás contento, pues el mundo gana Lo único que me falta licenciar es como pueden ver la liga PU Que aquí es donde va a estar el Bayern Munich y todos esos Así que pues paso por paso, ya después los iré licenciando Pero bueno, a lo que vamos Vamos a jugar por primera vez No he tocado para nada, se los juro My Club Así que pues bueno, a ver, vamos a ver qué tal nos va Y muy bien, no le pude ganar a la máquina Es en serio que de uno a uno Tuve como cinco contra el portero Solo, solo, pero pues mis delanteros son muy malos Pero pues bueno, pasemos de esto Que lo que quiero es ver qué sigue Yo digo que el video tal vez ya se hizo un poco largo O tal vez no, no sé Pero bueno, vamos a ver Subieron de nivel y toda la onda Me dieron mil gps, ok, muy bien, bastante Sí, ajá Pues bueno, yo digo que hasta aquí lo vamos a dejar Eh, el primer capítulo o episodio de My Club Eh, la verdad está muy bien Muy, muy, muy bien Vamos a ir creciendo Este, quiero ir también a esto de Lo de los representantes y todo eso La cazatalentos Esto, tenemos que el 29 de septiembre voy a abrir Voy a hacer un ball opening Este, o varios Eh, para ver qué nos sale Tengo que juntar los máximos gps posibles Para ese entonces Así que ahorita pues lo voy a andar jugando un rato Este, y pues nada Hasta aquí dejé el video Ya sabes que si te gustó puedes darle like Comenta y comparte Suscríbete si no lo estás para más videos así Ya sabes que puedes dejar tu like Este, si quieres más club Eh, más My Club, perdón Eh, aparte de que pues como en el video pasado lo dije Eh, ojalá y puedan votar Para que pues veamos con qué equipo hacemos el Champions League ¡Suscríbete al canal!